Ya saludamos al empresario Norman Harrison del sector farmacéutico. ¿Cómo le va, Harrison? Buen día. Buen día para toda la gran audiencia de Telefuturo y en DPI. Hoy se aguarda una nueva partida de Pfizer, ¿no? Que llegue al país. Así es. Esta tarde está llegando la segunda partida de la compra de un millón de dosis que ha hecho el Estado paraguayo con la multinacional Pfizer. Se tiene que cumplir 100.000 dosis en el mes de julio. Ha llegado 35.000 dosis la semana pasada. El día de la fecha llegan 34.000. Y la semana que viene completan las 100.000 dosis comprometidas en el mes de julio. 34.000. Bueno, y del stock que tiene, porque la empresa Harrison, contextualizamos a la audiencia, ¿no? Es la que brinda el servicio un poco de almacenamiento en condiciones muy especiales, en particular de esta dosis, de esta marca de Pfizer. Decíamos en cuanto al stock, ¿cómo está? Bueno, nosotros hemos recepcionado un millón de dosis hace dos semanas. Hemos recepcionado nuestro centro logístico a las 21 horas. Hemos hecho la descarga en 8.5 horas, 171 termocontenedores. Y hemos distribuido desde las 5 y 26 minutos de la madrugada del sábado 500.000 dosis a los 220 vacunatorios que hay en todo el país por tierra, también vía aérea y vía pluvial desde Concepción al Chaco, Paraguay. Hemos entregado las 500.000, hemos almacenado 500.000 dosis en los ultrafrices. Y esta semana se han liberado las 500.000 dosis que estaban guardadas en los ultrafrices para continuar con la campaña hipermasiva de vacunación. Esto lo hacemos mediante el acuerdo de cooperación que tenemos con el Ministerio de Salud Pública que nos encargamos de toda la logística de la recepción de la plataforma Pfizer en Paraguay, tanto la donación del gobierno americano como la compra al Estado paraguayo. Este acuerdo es totalmente gratuito y sin costo para el Estado paraguayo y lo hacemos de manera eficiente. Y hoy día tenemos un stock de 70.000 dosis más o menos que son las dosis que están guardadas para continuar con la campaña de vacunación del día A que hoy es el día de los adolescentes y tenemos todas las dosis reservadas para los inscriptos en esa franca que sean inscritos en esa franca tarea. Claro, y se espera que pueda haber alguna partida mayor que esa que estabas mencionando de 34.000 hoy y el próximo viernes, la semana próxima. ¿Qué tan certera es la posibilidad de que haya nuevas llegadas? Todas las semanas van a llegar las dosis comprometidas por Pfizer según el contrato. Esa cantidad puede ir en aumento. Lógicamente es que se están haciendo gestiones por parte de salud pública para ver si se pueden conseguir aumentarlas, pero lo que sí está garantizado es que del trimestre de julio-septiembre van a llegar 500.000 dosis de Pfizer y en el trimestre de octubre-diciembre las 500.000 restantes. Así está compuesto el calendario pero llegan de manera semanal. Se cumplieron las primeras tres semanas y van a llegar las 100.000 dosis comprometidas en el mes de julio. Bien, ¿un millón más donado por Estados Unidos? ¿Hay una confirmación de eso? No, yo no tengo esa información. ¿Y la capacidad está? La capacidad de almacenamiento y logística tenemos garantizada. Nosotros tenemos una capacidad de 600.000 dosis a menos 70 grados en los ultrafreezers. Aparte tenemos 700.000 dosis también a menos 70 grados en los termovacs y también sirve como almacenamiento a menos 70 grados. Y tenemos las cámaras de 2 a 8 grados con 2 millones y medio de dosis de capacidad. O sea, la capacidad logística de almacenamiento y transporte está totalmente garantizada para la recepción de la cantidad de dosis que Paraguay podría recibir o puede recibir. A ver, Harrison, ¿su empresa exclusivamente trabaja a estos efectos de la vacunación, digo, y en esta colaboración con el gobierno, con las Pfizer o también con las otras marcas que se traen? No, nosotros en Distrito de la Policlínica hace más de 20 años que manejamos vacunas de un laboratorio prestigioso para el sector privado. Tenemos toda la experiencia, manejamos siempre en cámaras de 2 a 8 grados. Y lo que hemos hecho a partir de septiembre del 2020, hemos agregado la capacidad a menos 70 grados. Tardamos 5 meses en poder validar todos los procesos para tener a esta temperatura. Y en el mes de febrero hemos terminado las validaciones, la compra de los equipos de ultrafreeze, los bataloguers, todos los insumos necesarios para el transporte. Y hemos ofrecido el 17 de febrero por medio de una nota a salud pública, hemos ofrecido el uso de nuestras instalaciones, nuestros centros logísticos y toda nuestra plataforma de transporte para todos los vacunatorios del país mediante un acuerdo totalmente gratuito y sin costo para que pueda llegar esta plataforma de Spicer a Paraguay. Ese era nuestro deseo. Sí, me explico. Es decir, también tienen en sus depósitos las otras vacunas que llegan al país o van a tenerla cuando lleguen las 250 mil de España, de AstraZeneca y otras marcas o exclusivamente se están ocupando de la Pfizer. El acuerdo que tenemos con el ministerio es sobre la plataforma Pfizer, el acuerdo de cooperación. Las dosis de AstraZeneca o de otra plataforma el ministerio tiene la capacidad logística de almacenamiento y poder distribuir y no nos han solicitado, pero en el hipotético caso que nos soliciten cooperación, para eso estamos, tenemos capacidad para poder colaborar también con eso sin ningún inconveniente. ¿Qué tan lejos está la posibilidad de que el sector privado importe y comercialice estas vacunas en territorio nacional? Ningún país del mundo está comercializando vacunas COVID en ningún país. Lo que sí existe, todos los gobiernos están hoy día adquiriendo las vacunas de COVID a todos los laboratorios fabricantes. Lo que sí hay, como en Estados Unidos, el sistema sanitario a través de la distribución de las vacunas se hace a través del sistema privado en cadena de farmacias, ULIS y otros establecimientos, pero las vacunas son gratuitas y fueron adquiridas por cada gobierno. Pero señor Harrison, nos habían dicho a comienzos de este año que, digamos, cuando se esté, digamos, no digo normalizando, pero que como que esté más tranquila la producción de las farmacéuticas ya se pasaría de vender exclusivamente a los gobiernos a, digamos, los laboratorios de los países para que se pueda lograr la importación. Entonces, esa precisión lo que le consultamos. Sí, estamos cada vez más cerca de lograr que farmacéuticas paraguayas, por ejemplo, como la suya o similares, puedan importar las vacunas o todavía no hay avances en ese proceso. Yo no veo ninguna visibilidad en los próximos seis meses de poder que el sector privado tenga acceso a la comercialización de vacunas. Lógicamente que todos los laboratorios y la industria farmacéutica querrían, pero estas vacunas fueron aprobadas en estado de emergencia. no existe todavía la fase cuatro de ningún biológico en el mundo. Entonces, yo veo difícil en el corto tiempo, en los meses siguientes. Por lo menos en este 2021 no. No lo veo, o sea, si vos tenés informaciones distintas de otras personas, valídalas con las personas porque muchas personas intentaron hacer esfuerzos para conseguir vacunas, más de 220 cartas, ha firmado Salud Pública cartas de intención y no ha conseguido ninguna persona. También las municipalidades dijeron que iban a traer vacunas y ¿dónde están? No existe. O sea, acá hay que ser serios, hay que ser responsables y no se puede emitir un comunicado sin... Yo por lo menos no estoy... No es mi estilo comunicar algo que no es posible. Hoy lo que yo veo viable es que los gobiernos de todo el mundo continúen con sus campañas de vacunación. Algunos países están en 40% de su campaña de vacunación de su población, otros están en 30%. Bueno, nosotros en Paraguay estamos hoy día con 1.900.000 dosis aplicadas como primera dosis y 300.000, un poco más de 300.000 con segunda dosis. Entonces, yo veo eso. No veo una posibilidad hoy que el sector privado en el corto tiempo esté comercializando vacunas en Paraguay. Perfecto, señor Harrison, le agradecemos mucho estos minutos. Un gusto estar con ustedes como siempre a las órdenes. Que tengan muy buen día, Oscar Harrison, empresario farmacéutico. Gracias por ver el video.